El objetivo de la ley no es meter presa a la gente ni castigarla con cárcel por maltrato, cosa que a muchos tal vez les agradaría y lo entendemos, pero de nada nos sirven las cárceles llenas si no generamos un cambio cultural en una sociedad, un cambio social, que la ley es para todos. Así no te gustan los animales, la ley te va a beneficiar, porque a todos nos beneficia estar en una ciudad con menos violencia, con más paz, con menos gente atentando contra otros seres. La ley tiene 70 artículos, no es una ley inmensamente grande como otras leyes, es una ley de 70 artículos muy buenos, te puedo hablar de algunos que son muy representativos, de lo que propone por ejemplo, terminar con la venta ambulante de perros y gatos, que es un grave problema en todo el país. Propone regular todos los espectáculos donde se utilicen animales, como diversión, como esparcimiento. Lo más importante creo que ahora es conocer la ley. La gente debe poder entrar a los portales de información, en este caso es logo.es donde pueden leer la ley, conocerla, hablar de eso, debatirla. Nosotros vamos a, como colectivo, ya empezamos a hacer socializaciones, vamos a hacer socializaciones en todo el país. Vamos a ir a universidades, vamos a ir a centros, a barrios, para que la gente entienda y se empape de cuáles son los beneficios de la ley. Hay una petición que está circulando que no tiene ningún otro oficio, sino más que mostrar apoyo. Hay una página que se llama change.org y puedes buscar LOVA, simplemente LOVA y aparece en primer lugar la petición y puedes firmar tu apoyo. Así puedes demostrar con tu firma que estás apoyando la ley.